¡Hello! Para empezar movemos la cámara a la posición que queramos con el botón Alt apretado del teclado y con el botón derecho del ratón para hacer giros o el botón izquierdo para desplazamientos. A continuación apretamos en este botón para guardar la posición de la cámara. Luego vamos a la pestaña Cámara y ahí ponemos Set Animation Key en esos cuadritos de ahí que es para grabar la posición en el frame que estemos puestos, en este caso el 1. A continuación vamos abajo a la barrita de los frames y seleccionamos el frame donde queremos hacer el segundo punto del movimiento. Ya hacemos lo mismo, movemos la cámara a la posición en la que queramos apretamos el botón para que se quede grabada en la cámara y volvemos a apretar otra vez lo de Set Animation Key entonces ya se quedará guardado el segundo punto de la animación. El programa automáticamente ya hace una transición suave entre los puntos es simplemente una recta pero si tenemos tres o más pues hace curvas para que sea el movimiento fluido. Para ver un preview de la animación simplemente vamos al primer frame le damos al Play y veremos como en la ventana del preview pues se ve la animación que hemos hecho solo con los polígonos que están renderizados en el primer frame. El punto rojo ese que se ve es el punto del siguiente Keyframe en este caso solo es un punto porque solo tenemos una línea recta y movimiento de cámara pero si tuviéramos varios puntos pues veríamos la curva que es el caminito que va haciendo la cámara. Como veis los polígonos que no estaban renderizados en el primer frame no se van viendo a continuación solo coge los que ya estaban hechos pero bueno, para ver una vista previa está bien. En la pestaña Sequence Output tenemos las opciones de la animación cuál es el primer frame, cuál es el último dónde se graban las imágenes, etc. Para grabar la animación no tenemos que darle arriba donde pone Render Images tenemos que darle aquí abajo en Sequence Output donde pone Render Sequence Ahora voy a añadir otro punto de movimiento para que la cámara baje un poquito en el frame 25 y se hace siguiendo los pasos de antes vas al frame al que quieres hacer el movimiento y grabar las posiciones de la cámara Pues eso, como vemos, una vez tenemos el movimiento donde queremos pues apretamos el botoncito y otra vez lo de Set Animation Case vamos al primer frame esperamos a que cargue un poquito la calidad y le damos al Play para ver el preview Ahora pues para variar un poco en vez de que sea un movimiento descendente vamos a hacer un movimiento ascendente Ahora vemos la pestaña Cámara tiene la opción Motion Blur Length y eso es cuanto desenfoque de movimiento va a haber Si está en 0.5 quiere decir que el desenfoque será el equivalente a la mitad de la diferencia entre un frame y otro Ahora voy a renderizarlo a 0.15 para que veamos la diferencia y a 0.5 Entonces compararé las dos imágenes y veréis como cambia la cantidad de Motion Blur Eso es con 0.5 Y ahora a continuación voy a renderizarlo con 0.15 y como veis el desenfoque de movimiento es menor Entonces eso dependiendo de la sensación que queramos darle movimiento pues ponemos más o menos Ahora voy a grabar esta imagen como 0.5 Y ahora voy a esto de Cámara y le cambio a 0.15 Y nada, ahora veréis la comparación Aquí podemos ver la diferencia entre los dos poniendo una imagen junto a la otra Ahora voy a hacer aquí la comparación Como veis ambos tienen desenfoque y movimiento pero uno lo tienen más exagerado que el otro Ahora ya por último lo que voy a hacer es añadir hacer que la secuencia acabe en el frame 500 y en el frame 500 voy a añadir un punto de movimiento pues que la cámara se vaya acercando hacia la colina para que veáis como se hace el proceso Ahora aquí en este punto podéis ver claramente lo que es la curva de la cámara la raya roja eso es el movimiento que va a hacer la cámara Es útil para saber por donde va a ir la cámara Como veis va siguiendo la línea Como ya he dicho aquí se ve más exagerado En el preview este solo se ven los polígonos que estaban renderizados en el primer frame No va haciendo no va calculando los polígonos cada vez sino simplemente coge los polígonos que estaban en el primer frame y hace el movimiento Nada, esto ha sido todo de momento un tutorial básico Espero que haya sido útil y como siempre ya nos veremos One more time, one more time Oh yeah